¡Epa! Te conocí una tardecita, linda rosita en el callecón Cuando miré tu linda carita, sentí alegría en mi corazón Te conocí una tardecita, linda rosita en el callecón Cuando miré tu linda carita, sentí alegría en mi corazón Tú me miraste muy desdeñosa, yo a un amigo le pregunté ¿De qué jardines será esta rosa que el jardinero yo quiero ser? Eres triqueña, virgen hermosa, eres piadosa y buena mujer Cierra tus pétalos, linda rosa que el jardinero yo quiero ser Perdona pues este atrevimiento y esta sincera declaración Yo quiero hablar pronto con tus padres a ver qué dicen de nuestro amor Perdona pues este atrevimiento y esta sincera declaración Yo quiero hablar pronto con tus padres a ver qué dicen de nuestro amor Y si ellos quieren y son gustosos, de jardinero puedo quedar Y una mañana de primavera los dos iremos allá al altar Eres triqueña, virgen hermosa, eres piadosa y buena mujer Cierra tus pétalos, linda rosa que el jardinero yo quiero ser Eres triqueña, virgen hermosa, eres piadosa y buena mujer Cierra tus pétalos, linda rosa que el jardinero yo quiero ser